Unos pantalones cortos y una buena conexión a internet es todo lo que Guillermo ha necesitado para cumplir su sueño de trabajar en una oficina frente a una playa de película. Este ostense tenía claro que su futuro era dedicarse a los viajes, y vaya si viajó. Nada menos que hasta una isla paradisíaca en mitad del Golfo de Tailandia. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. No termino de creerme que este sea tu puesto de trabajo. Pues sí, la verdad es que lo que necesitaba era un puesto de trabajo con buenas vistas, y bueno, ya puedes ver. ¿A qué te dedicas? Pues bueno, nosotros tenemos una agencia de viajes. Organizamos todo tipo de viajes a Tailandia, aunque nos especializamos realmente en viajes de perfil joven, sobre todo viajes de fin de carrera, viajes de universitarios. ¿Y te viniste a Tailandia buscando exactamente qué? Bueno, la primera vez que vine a Tailandia vine de vacaciones, realmente. Me gustó mucho, se me ocurrió que podía ser una buena idea organizar este tipo de viajes, y nada, me puse manos a la obra. Claro, es una cultura completamente distinta, al principio cuesta adaptarse. Aquí lo normal es quedar a las 9 y llegar a las 10 sin ningún tipo de disculpa, y no pasa nada. ¿Qué ventajas tiene, aparte de las evidentes, el trabajar en este sitio? ¿Qué es este lugar? Bueno, ahora estamos en Koh Phangan, que es una isla del Golfo de Tailandia. Aquí no hay nada de estrés, no hay tráfico, se trabaja mucho más tranquilo y mucho más a gusto. Este es el uniforme que utilizamos aquí en esta empresa. Zapatos muy bonitos, como puedes ver. Estás trabajando un ratito y te quieres descansar, vienes aquí, cierras los ojos, recoger un poco de energías y vuelta al trabajo. Como un auténtico rey, ¿eh? Exactamente, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Tengo entendido que esta oficina ha salido incluso en el New York Times. Exacto, sí. Bueno, esto es una oficina con un concepto de coworking. Es decir, aquí, aparte de nuestra empresa, hay gente de todos lados del mundo que deciden dar un cambio de aires a su vida y deciden trabajar o de forma remota o trabajan desde aquí. Hola, buenos días. Perdona que te interrumpamos, ¿qué estabas haciendo? Trabajo con Bitcoin.com y somos aquí con 8 gente de mi equipo. Better than this place, impossible. Pretty close to impossible, yeah. Amazing food, really friendly people and fast internet. ¿Esta es la velocidad de internet? Sí, sí. Que son casi 200 megas. Sí, sí. Qué barbaridad. Impresionante. Más rápido que mi oficina en Tokio. ¿Y condiciones de trabajo, salariales, se gana más en Tailandia que en España? Aquí sí que hay una brecha más grande entre los puestos de trabajo no cualificados y los puestos de trabajo cualificados. Estamos hablando desde 200, 250 euros al mes que puede cobrar alguien como un camarero o personal de limpieza de un hotel hasta los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros que puede estar cobrando cualquier persona en un puesto ejecutivo en una empresa. Tienes tu punto de trabajo entre la playa y la selva, que es otro de los grandes espectáculos que tiene esta isla. Exacto, aparte de las playas bonitas, Copangan tiene también lo que puedes ver, un montón de palmeras, un montón de zona verde y de selva tropical. Más o menos el 80% de la isla está protegido como parque nacional, no se puede construir, entonces eso mantiene el encanto de la isla. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora desde aquí vamos a mi casa. Muy bien. Tenemos dos formas de ir, una por la carretera y el camino de detrás que es cruzando en mitad de la jungla con un quad. ¿Más o menos una excursión por mitad de la selva de Tailandia cuánto puede costarnos? Pues otras veces que he alquilado aquí quads, más o menos unos media horita a 700 watts, que son al cambio algo menos de 20 euros. Estamos ya en zona de selva profunda, por todos lados palmeras, árboles, lo único que queda sin verde es el camino por el que estamos pasando. Y con cuidado también de los animales que te pueden saltar. Hay más de 50 especies de serpientes aquí en Tailandia. ¿Qué pasa si te pica una serpiente, por ejemplo, aquí en mitad de una isla paradisíaca? Pues mal, de hecho, bueno, antídoto para las serpientes de los cuatro hospitales que hay en Copangán solamente tienen en uno. Pues hasta aquí hemos llegado porque de aquí ya no podemos avanzar más. Ahora justo andamos un poquito más y ahí detrás está mi casa. Bueno, pues esta es la urbanización donde yo vivo, que como podéis ver está todo en mitad de la jungla, completamente rodeado de árboles. Eres Guillermo de la jungla. Guillermo de la jungla, exactamente. Estamos aquí cuatro casitas y como podéis ver con total tranquilidad. Oye, ¿está como elevada tu casa? Sí, aquí en Tailandia es bastante habitual, bueno, especialmente en las islas porque hay épocas de lluvia bastante fuertes. Lluve muchísimo, entonces es mejor que las casas estén en alto para evitar inundaciones. ¿Qué temperatura media tienes aquí durante el año? Pues la verdad es que es una temperatura muy buena porque no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Alrededor de 28 grados más o menos durante todo el año. Bueno, pues esto es mi casa. Aquí tenemos el salón. Tengo ahora aquí puesta un poco la televisión, en tailandés, claro. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de tele ven los tailandeses? Pues tienen un montón de programas de todo tipo, hay un montón de canales y les gustan mucho los reality show. Aquí, pues eso, una habitación bastante sencilla. ¿Cuánto pagas al mes por esta casa? Pues aquí pago 12.000 bahts al mes, que son más o menos 300 euros. Oye, la cama es enorme. ¿Tú pareja tienes? No, no tengo pareja. Sí tiene la cama, hay. Bueno, y por aquí tenemos la cocina. Bueno, es una cocina pequeñita. Esto en España sí que es más raro verlo todavía, que sea una cocina al aire libre. Aunque la verdad es que lo agradezco bastante porque no me gustan nada los olores de comida en el salón. Esto es el tipo de sartén que se utiliza más en Tailandia. Es un wok realmente. Y yo he llegado a hacer tortillas de patata en sartenes como esta, que aunque parezca curioso, luego no quedan redondas. Acaban quedando planas también. ¿Te venía el wok con la casa? Sí, esta sartén estaba en casa. ¿Te sientes bien en tailandés? Bueno, un poco regulín, pero para cosas así básicas como preguntar a dónde vamos, precios y demás, es bastante sencillo. ¿Y dónde vamos ahora? Pues ahora nos damos un ratillo a la playa, ¿no? Aprovechando que nos ha salido buen día, a ver si nos bañamos un poquito. Oye, ¿y este modelo de transporte qué es exactamente? Esto en tailandés se llama songteo, que significa dos filas. Y es un tipo de transporte que aquí los taxis siempre son así, son compartidos. Ok, cofuncao. Bebe, en Tailandia se conduce por la izquierda. El primer coche que tuvieron en Tailandia fue un regalo de la reina de Inglaterra al rey tailandés que había para aquel entonces. Y claro, le regaló un coche con el volante a la derecha. Entonces empezaron a conducir por la izquierda. La mayor parte de los países del sudeste asiático, bueno, muchos países se conduce por la izquierda porque fueron colonia británica, pero no es el caso de Tailandia. Oye, ¿y un taxista como modelo de negocio qué tal? Bueno, depende de zonas, pero aquí la verdad es que ganan bastante dinero. Tienen los precios muy, muy marcados, por persona unos 5 euros. Puedes negociar un poquito, pero normalmente no te dejan. Tened en cuenta que un taxi y estos compartidos, aquí pueden meter hasta 14 personas, contando las que caben fuera. Yo creo que si buscas playa paradisíaca en el Google, sale esto, ¿verdad? Pues hombre, para mi gusto esta es una de las más bonitas de Copangansi. Esta zona tiene dos nombres realmente, Maehat, que es el nombre de la playa, y Coma. Coma realmente es el nombre de la isla esta que hay aquí detrás. Oye, estoy viendo que esto está lleno también de hoteles de lujo. Imagino que es un punto turístico de Tailandia esta isla muy poderoso, ¿verdad? Son risos de lujo muy, muy buenos que, bueno, están siempre en primera línea de playa, servicio estupendo y demás. ¿Y de precios más o menos es caro alojarse en un hotel de lujo de aquí? Si vienes en época en que no es temporada alta, por 50 euros la noche tienes hoteles que en España costarían tres o cuatro veces más. Hola chicos, ¿de dónde estás? Sí, de Francia, de París. Israel. Muy bien. Voy a Snokli, ¿no? Ok, Snokli. ¿Hablas español? No. Sí, claro, claro que sí. ¿Hablas español? Sí, claro, por supuesto. Nosotros queremos viajar en todo el mundo y Tailandia es un muy lindo lugar. Ah, sí, para ver. Ok, chicos, disfruten sus fronteras. Muchas gracias. Ok. Estos muchachos, por cierto, tienen la intención de hacer snorkel. Sí, ya les he dicho que la mejor zona para ir es esa. De hecho, bueno, este está considerado el mejor punto de snorkel de todo Copangán. Pues yo creo, tú tienes gafas. ¿Te has tirado las gafas? Sí, te unas en la mochila. Perfecto, pues ¿qué tal si nosotros te damos una de estas cámaras de acción y nos enseñas cómo es el mar de Tailandia por dentro? Vale, probamos. Fantástico. Bueno, vamos para allá. Bueno, vamos a meternos dentro a ver si vemos algunos peces. Pues se ha hecho la noche en Copangán. ¿Y dónde nos has traído? Este sitio de Copangán se llama Tonsalá. Es como la calle principal de la isla. Aquí es donde están todas las oficinas y demás. Y una de las cosas es el mercado nocturno. Un sitio muy rico y barato para cenar. Buenas chicos, ¿qué tal? Bien, aquí a ver si cenamos un poquillo. Bueno, Guillermo, preséntanos a tus amigos. Bueno, os presento a Carlos y a Miguel. ¿De dónde sois? Yo de Barcelona. Bien. Yo soy de Barcelona, pero tengo familia aragonesa de toda la vida. ¿Qué me dices? Pues os he traído a un sitio bastante original. Esto es una tinaja que en tailandés se llama Oh. Bueno, esto es una forma un poquito distinta de cocinar. Es más o menos el concepto de un horno, es decir, todo cerrado de barro. Abajo es donde están las brasas y las cenizas. Y con una especie de perchas cuelgan la carne para que se vaya cocinando a fuego lento. Así se queda más tierna y la verdad es que está muy rica. Aquí tenemos para probar tanto cerdo como pollo. Cerdo se dice mu, como el sonido de la vaca, pero significa cerdo. Y pollo se llama kai. Oye, ¿cómo os conocisteis vosotros? Yo lo conocí a él el año pasado. Él me decía, va, vente, no sé qué, yo como soy rentista, no hago nada. Me dijo, va, vente para aquí, que estoy muy aburrido. Y yo, bueno, vale, va, pues voy para allí. Y llevo aquí desde febrero, ¿sabes? Para mí Tailandia tiene... es el antiestrés, en verdad. Es un sitio que te permite gastar poco y vivir bien. Por ejemplo, ¿cuántos habéis gastado en esta cena? Este plato de pollo son 70 watts, el batido de fruta natural son 30 watts. Total, 100 watts, menos de 3 euros. Bueno, hemos despedido ya a Miguel, que tenía que volverse para casa. Pero bueno, os traigo aquí a Hadrin, que es probablemente una de las playas con más fiesta de todo el mundo. Realmente no hoy, porque hoy no es la Full Moon Party, pero en esta playa es donde se celebra la Full Moon Party cada vez que hay luna llena. ¿Y qué es la Full Moon Party? Cuéntanos. Bueno, es una fiesta que empezó a celebrarse en los años 80, al principio con muy poquita gente. Poco a poco fue haciéndose famosa y bueno, y ahora llega a reunir en ocasiones 40, 50 mil personas cada vez que hay luna llena. Imaginaros toda esta playa de principio a final, completamente llena de gente de fiesta, música por todos lados, combas de fuego y muy buen ambiente. Desde luego es una fiesta impresionante. Sobra decir que tú has estado, ¿verdad? O los dos habéis estado. Sí, varias veces. A veces juntos, a veces por separado, pero varias veces. ¿Qué sientes? Pues ahora más calor que antes todavía. Fuego por delante y fuego por detrás. Guillermo, ha sido un placer. Nos vemos en Zaragoza. Espero que nos den el fuego. Nos vemos por Zaragoza, que vaya muy bien. Adiós.